Hola gente, sean bienvenidos a este canal, un día más aquí, volviendo a la serie de Pokémon edición Smeralda. Si notan mi voz diferente es porque tengo micrófono nuevo desde la última vez que jugué a esto, así que me van a tener que escuchar hermosamente bien y ahora me dan ganas como de reiniciar la serie con un micrófono nuevo, pero no, la verdad que no me pinta. Ya si eso, en algún futuro voy a dar un directo de la serie, si me haré un speedrun o algo así, no sé. En fin, antiguamente luché contra el Team Magma, y luché contra... Stanky... contra Groudon, luché Team Magma y después Groudon. Luego, luché contra el Team Aqua y luché contra Kyogre. Ya están los dos legendarios de tipo Agua y Fuego ahí. Ok. Ahora eso... ¿Qué tal vas? Soy Kali. ¿Te ha ido bien? Casi me hago con uno, pero logro escapar. Tendré que llegar otra vez. Nos vemos. En fin, después de luchar contra esos dos Pokémon, se jodió todo. Estamos aquí ahora y realmente no recuerdo mucho lo que hay que hacer. Lo que sí sé que hay que hacer es que... Hay que luchar contra... Rayquaza... O buscar a Rayquaza o algo así. Y tratar de ir contra... Que separe a los dos Pokémon. O algo así era. Lo que sí... A ver, ¿cómo era que se activaba el mapa? Ah, Pokémon App y después Mapa, ¿no? Mapa de nuevo en sí. Tendríamos que ir... Si no me acuerdo mal, creo que es... O la ruta... 28. 28. 28. Caverna Abismal. Y tendríamos que salir por aquí o algo así. No sé si se puede salir el mapa. No recuerdo muy bien qué hay que hacer. Pero básicamente tenemos que ir a un sitio donde están... Kyogre y Kyogre don peleando. No obstante tenemos que ir a... A Reciópolis, creo que era. Te vas a encontrar el sitio donde está habitando Rayquaza, básicamente. Así que vamos a dar un paseo maritino. Ok. Vamos a echarnos un... ¿Repelente? ¿Dónde tengo repelente? Tengo pocos repelentes. Creo que comenzaría a pedir ir a como menos par de repelentes y después irme de aquí. Ahora, esta en la tienda. Vamos a comprar una de estas. Una de estas. Y tres de estas. Voy a necesitar tres de estas. ¿Revivir cuánto tengo? Veinte. Más que suficiente. Y vamos a ir a comprar unos pares de repelentes. Decisiete va bien. Ahora sí. Lo que hay que hacer es ir así a Reciópolis. ¿Reciópolis? ¿Cómo era que se pronunciaba? A ver. Poken Up. Creo que ya habíamos ido igual. A Reciópolis. Sí, aquí. Bueno, vamos directos por allá. Y queda más o menos por estos lados. Ruta 26. Recordemos que necesitamos buceo. Cosa... Creo que hice un video allá donde conseguía buceo. Creo que ahí, si no me equivoco mal. No, no vamos a pasar. Eh... Poken Up. Mapa de Oe. La Reciópolis está aquí abajo, pero... La mochila. Ni siquiera me puse uno de estos, ¿no? A ver... No tendría que haber un... ¿Volví todo el inicio? No. No, está diferente. La Reciópolis es aquí. Más para abajo. Aquí está. Vamos a subir. Este se es. Y ahí está. Uy, no se ve mal. Y ahora, ¿qué hago? Supongo que tengo que luchar contra ellos, ¿no? Tengo unos Pokémon identificados. Mis Pokémon se están preparados para este combate. El tema es que no puedo luchar en sí contra ellos ahora, ahora. Ah, hay un Centro Pokémon aquí. Mejor, mejor. Así que curo mis Pokémon. No tan heridos, pero... Me sirve igual. Sí, no importa si dejo de funcionar. Más que nada me curé para que ya me quede marcado. Ah, aquí hay un Gitancio. ¡Kyogre! ¿Qué ocurre? Mira. Es la Esfera Roja. Tranquilízate, Kyogre. Ah, no puede ser. Esto no funciona. No me hace caso. Ah, es cierto que este estúpido tiene la piedra roja y este tiene la azul. Se han equivocado. Se me ha olvidado que estos eran tan estúpidos que pusieron las... Están usando las piedras que no tienen que usar. Pero esos dos Pokémon, Groudon y Kyogre, los dos Pokémon antiguos que despertaron de su largo sueño, ahora se enfrentan uno contra otro con una energía incontrolable. Zed. Como estás aquí, supongo que has decidido tomar parte en la resolución de esta crisis. En este caso, me gustaría presentarte a alguien. Sígueme, por favor. A ver... No sé si se notará, pero hice un... Pequeñísimo corte y farmeé niveles. Escúchase. Al ver a Groudon y Kyogre, ¿piensas que no hay que fiarse de los Pokémon? Pues te equivocas. Los Pokémon son muy especiales. ¿Qué por qué te pongo esto? En realidad ya lo sabes. Eh... No, no lo sé. Bueno, los Pokémon en general sí son especiales, pero los Pokémon a secas no son tan especiales. Sí, no. Es difícil definirlo. Depende del Pokémon siempre. Bien, ya hemos llegado. Bien, reencurrarás a alguien que responde al nombre de Publio. Creo que tú tienes las cualidades necesarias para ayudarte. Y yo soy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Como ven, no solo cambié mis Pokémon, ahora están... Casi todos están a nivel 40. Casi. Casi es del verbo sí, pero no. Ok. Ah, así que eres Zed. He oído hablar de mucho de ti. Me llamo Pulvio. Era líder del gimnasio de Arricipolis, pero ocurrió algo. Así que pedí a mi mentor, Galano, que se ocupara del gimnasio. Verás, resulta que Crudum y Kiogre, los dos Pokémon que están haciendo estragos aquí, son dos Pokémon muy antiguos. Pero no son los únicos. Hay algunos más en algún lugar. Necesito un tercer Pokémon antiquísimo llamado Rayquaza. Se cuenta que fue Rayquaza quien calmó a estos combatientes. En un pasado ya muy lejano. Pero ni siquiera yo sé dónde podemos encontrar a Rayquaza. ¿Es posible que tú sepas dónde encontrar a Rayquaza? Bueno, supuestamente hay una torre gigantesca que da al cielo o algo así. Monte Pírico. Pilar Celeste. Cueva Ancestral. Monte Pírico. ¿La cueva ancestral? ¿En la cueva ancestral? En el Pilar Celeste. Sí, eso es. Tiene que estar aquí. Ni me acordaba si sinceramente fue hace mucho que hubo esto. Zep, no hay tiempo que perder. Vamos al Pilar Celeste enseguida. Ay, pues a mí me ibas a tener que transportar. ¿Ahora tengo que salir? Bueno, tenemos que ir al Pilar Celeste. Y eso queda en... A ver qué pasa si subo por aquí. Ah, no, si de aquí vengo. Quiero ver la tienda un segundo nomás. Solo quiero ver un segundito la tienda. Y luego avanzamos. Ay, por aquí no era. A ver si esta tienda es diferente. Ya sabemos que el último gimnasio está aquí. Luego la digo a Pokémon. No, nada, nada, pero que nada interesante. Ok, lo que hay que hacer ahora es ir. Vamos a usar vuelo. Tenemos que venir. Vuelo a la mar. Aquí. Monte Pírico. Desde aquí es más fácil. Arciópolis. Pilar Celeste, sí. Desde aquí es más fácil. ¿Por qué no puedo correr? Ok, yo aquí ya despejé todo. Maté a todos los enemigos. No tendría que preocuparme por ninguno de estos tipos. A ver. Es por allá. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Monte Pírico. Ay, no me tomé... Un repelente. Bueno, no importa. Igual no vamos a luchar contra Pokémon aquí. Hasta donde yo tengo un tenido. Listo, vamos. Siempre están tardados los combates. Vamos. Listo, ahora sí. Me fallé dos veces a la puerta. Oh. No. Todavía no. Vaya, cuánto, lo siento. Salí tan precipitadamente que no me di cuenta de que te habías quedado atrás. En serio. Luego le abrí la puerta del Pilar Celeste. Vamos allá a hacer... Ah, claro que la puerta de esta te va a ser rata. Un terremoto. No hay un momento que perder. Te vamos a apresurarnos. Eh, la situación está empeorando. Esto no es bueno. Las condiciones climáticas se han alterado incluso aquí. Zep. La cosa debería estar algo más arriba. Me preocupa Rysiopolis. Voy para allá de nuevo. Ahora todo depende de aquí. No nos falles. Ah, ¿aquí hay combates? ¡Cleidol! ¿En qué evolucionaba esto? Vamos a darle surf. ¿Este es psíquico o siniestro? O ambos. Mochila. Bien. Bien. Son tipos siniestros de buen nivel. Este puede evolucionar, de hecho. Pero no me interesa. Uy, ah. Bien. Easy. Rekwaza despertó y salió volando, bien, entonces significa que tengo que volver, claro, no puedo tener un diálogo con los Pokémon, así que tiene sentido, vamos, he hecho esto, no, no me sale, ah, vuelo, la raciópolis, oh, cinemática, ¿Qué es lo que representa Rekwaza? Representa el cielo, ¿no? Tenemos agua, tierra, agua, tierra y cielo, ¿Pero por qué es que Kiobre y Groudon responden la Rekwaza? Esa es la cuestión. Tengo que investigar el lore. Así que Groudon y Kiogre no eran los 5 Pokémon antiguos. Después de tantas cavilaciones y artimañas, ese Pokémon fue capaz de resolver la crisis sin esfuerzo, y en menos que Candomayo. Yogre y Groudon han salido volando con destino desconocido. Mis condiciones meteorológicas han vuelto a la normalidad. En todo buen. Puede que nuestras maquinaciones fueran pequeñeces, Karen, de este sentido para los Pokémon. Parece que tanto Magno como Aquiles se han marchado. Puede que hayan vuelto al Monte Pírico a devolver las esferas. Ah, investigar eso. Zed, mis ojos no me engañen. Gracias a ti, a Recípolis, no. Todo Owen está salvo. En nombre de todos te lo agradezco. Quiero ofrecerte este regalo. Te ruego que lo aceptes. MO7 Cascada. Si pones la medalla lluvia, un Pokémon que haya aprendido ese movimiento puede subir las cascadas. Y no se tiene la medalla lluvia, aquí ya lo sabes. Exacto. Debes pensar al líder de gimnasio de Arrizópolis. Para un final solo tienes que entrar por esta puerta. Gimnasio Pokémon Arrizópolis. Un líder de gimnasio con una elegancia acuática. Ok, vamos a hacer esto. Si, es como yo lo sabía. A ver... No. Y si. Y ahora este. Creo que se empieza por el lado izquierdo diría yo. Si, se empieza por el lado izquierdo. Es por el lado izquierdo. Y después... Ya este ya les di toda una paliza. Así que no importa. Todo Pokémon de tipo agua. No importa, se puede hacer lo mismo de los dos lados aquí. Exacto. Hey you, what's up? Acuática Ok Ah, ok, se ve elegante, sí Adelante, bro Tengo dos Pokémon tipo planta, justo encima Que quería usarlos contra Kyogre Porque pensé que tenía que volver a luchar contra ellos, pero... Vamos a hacer esto Ay, me confundió Nooo Me haría mucho No muy eficaz, vamos Otra vez Otra vez lo mismo Otra vez Otra vez Por fin Por fin Adiós No, yo voy a cambiar el Pokémon, ya estoy harto Vamos con Mako Este es un movimiento tipo lucha, pero... le va a hacer buen daño Discúlpame Muy eficaz Y esto Le doy Le doy Uff Venga, agotar Uso hiperpoción En algún momento tenía que usar eso No Permanecer Adiós No No Fío No Fío No 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 Tengo dos tipo metal Tipo metal Acero Que técnicamente son débiles Le voy a dar un golpe Voy a usar vuelo Así esquivo el ataque y le doy No es muy eficaz Pero le hizo daño ¿Cómo? Seguí a esquivar el golpe Pero me lo comí igual Bien Perfecto Wishcash No debería sacar un Pokémon tipo fuego Lo sé Pero tengo bonitos bichos que pueden servir Cuchillada por ejemplo Uso terremoto Que me hace poco daño Patada de guiña Que debe hacerle poco daño Bueno Le hizo daño La verdad Ah porque soy nivel 50 Claro Ahora me hace más daño Creo Y me mata Así Vamos a sacar aquí a dos Mordisco Hidropulso Nada Cambiar Pokémon Sí Como antes Va a ser un tipo agua Es el último No es el último No es el último Crown Down Corfish Cierto Me había olvidado que estaba Corfish en este juego Su evolución Está Está peor Se ve bien Creo que ya le hace lo que puede hacer daño A este específicamente No Es agua lucha puede ser No creo que es agua Y puede aprender movimientos tipo lucha Vamos con un ataque de tierra Púas Vamos Vamos con vuelo Pokémon Datos ¿Para qué salía púas? Ah Si pide relevo Es un movimiento medio malo Porque no ataca No hace daño Pero es bueno si hace muchos relevos Aunque los entrenadores no suelen hacer relevos Indra Tipo dragón Tipo dragón Agua Vamos a caravegar Aunque sigue estando mareada Ahora yo sola voy a usar Yo uso rayos de hielo La civil es demasiado fuerte Vamos a sacar a Justaz Y vamos a tirarlo con vuelo Hidropulso ¿El ataca primero? ¿Presigue atacar yo primero? Vamos a sacar a Aaron Que también es tipo acero Pero Tipo acero roca encima Excavar Doble equipo No importa No importa Ya lo va a revivir Con mal Ya lo va a revivir Max a revivir Voy a usar revivir Normal No importa Lo va a revivir No importa Mi Se puso ¿Presisto? 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 Trenadoras. Uso rayo hielo, voy a aguantarlo. Tal vez no. Usar. Vamos a revivir a Bea. Revivir. Rayo hielo. ¿Cuántas veces se puede usar rayo hielo? ¿Siete? ¿Ocho? Pocas veces se puede usar. Creo que sí, ¿no? Como que cinco veces se puede usar, únicamente. Otra vez rayo hielo. No, necesito algo más fuerte. Perfecto. Doble equipo. Bien, un turno más para curar tengo. Un serra seguido todo lo que tú quieras. Creo que así voy bien. Ahora voy a curar a llegar a dos. Hizo crítico con un rayo hielo. Voy a volver a curarlo. Otra vez rayo hielo. ¿Cuántas veces lo puedo usar? En ningún modo se tiene que gastar. Mordisco. Y otra vez uso rayo hielo. Un poco, no más. Sí, otra vez. Vamos a curarlo. En total, si tenemos la opción de usar. Vamos a usar lo que podamos. Entré con un mal equipo. Yo pensé que íbamos a ir contra los legendarios. Pero bueno. Ya está. Y me congelé. Es poco probable que te agarre el efecto congelación. Es un buen momento para usar una galleta lava. Doble equipo. No hayacerlo. No hay diferencia ya. Buceo. Buceo. Usado al equipo otra vez. No hay Diego. A Patrón. Mira italiano. En un arriba Hidropulso La verdad ya no está usando rayo hielo Este combate es un asco El peor combate que pude haber tenido Vamos a revivir a Babel Que es tipo fuego, sí lo sé, pero es el que tiene mejor velocidad Más probable que ataque él, que ataque cualquier otro Y aparte ya no le quise, se quedó sin ataque El enemigo se quedó sin ataque, nunca me había pasado esto La próxima vez tengo que estar sí o sí con los patrones indicados Tiene que ser el combate más aburrido que hayan podido tener Y más estúpido también Ok, ya han pasado varios turnos y por fin Le estoy haciendo daño Usó doble equipo Pero no le subiremos más la categoría Y ya no se va a curar más, así que Cuchillada Fallé Igual se muere Dios, qué horror Decí que tenía un Pokémon tipo planta con Drenadoras Yo siempre con Drenadoras y es tipo planta Por lo menos uno Dios El peor combate que he dado Jaja, magnífico La victoria es tuya Tienes el sentimiento de que tu destreza te ayudará a lo más alto No obstante en conversación conmigo o público Te falta elegancia Puede que sea una buena idea prestarte mi traje ¿Te lo presto? ¿No te lo presto? Que no, que es broma Te voy a dar algo mejor Aquí tienes la medalla Yuya Bien Y ahora tengo que ir a la tienda a comprarme un montón de pociones para reponer lo que vas a tener La medalla Yuya te concede la obediencia total de todos tus Pokémon a causa de una de tus suertes También te permite usar el movimiento de la MO Cascada que hace posible que subas por cualquier catarata Y además para que nunca olvides nuestro combate Toma esto ¿Qué me dio a ver? Hidropulso Perfecto Cascada Obviamente ya las dos Te voy a sustituir Ciclón de porquería que es asquerosamente inútil Por lo menos Furia Dragón podría afectar a todos los enemigos, pero Ciclón es basura No, bueno gente Supongo que lo podríamos seguirme dejando por aquí Espero que ya os haya gustado el video Díganle un like, suscríbanse al canal si les gustó Bajo en la descripción de material como siempre Mi WhatsApp para que me diga Que juego para que me diga mi directo ¿Qué toco para que me digas mis trucos de jugadas? Mi programa de grabación Tuve un recorde para que suba un modo de la PC Tendrán también como siempre dos links Uno que le llevará al programa que le sobra a jugar Dos mis juegos de Akin Metal Plans Y el otro link que le sobra a este juego para que puedan disfrutarlo El cual es Pokémon Es versión Esmeralda También pase por mi lista de reproducción Tengo todos los videos que subo a este canal Perfectamente ordenados para sufrirte personal Y por último Para lo menos importante Recordar disfrutar los juegos al máximo Y lo veremos en el siguiente video. Que lindo se siente volver a Pokémon. Creo que quedó el video bastante bien en tiempo. Y en calidad también. Vamos a guardar la partida por si acaso. No estoy guardando ahora, ¿no? A ver. Ahora lo estoy guardando. Tengo 8 medallas. 28 Pokémon. Y... Vamos a la Poké Nappa. Mappa de Owen. La cuestión es, ¿dónde tendría que ir después de este punto? Tengo las 8 medallas. ¿Podría ir por los legendarios? Porque técnicamente, ahora se pueden capturar los legendarios Kyogre y Grodon. Se puede salir Nintendo, porque si no mal me acuerdo... Si vas por un legendario y no lo atrapas, se pierde y jamás volverá. No obstante, deberíamos... Deberíamos... Voy a dejar, de hecho, ya preparado el camino. Voy a usar a... Y voy a ir hacia... Pueblo Barbadar. Pueblo Lavanda. Pueblo Azuliza. Pueblo Ocaso. Pueblo Obromar. Vamos a ir aquí, porque me parece que es el sitio más cerca del Monte Pídico. No me acuerdo bien, pero supongo que sería este. En fin, gente. En la próxima ocasión vamos a ver... No voy a dar spoiler. En la próxima ocasión veremos si podemos terminar el juego o podemos hacer algo extra. Si más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Buenos!